¿Qué es la historia de Keylor Navas? En su barrio natal, en Pedregoso, el club en el que comenzó a jugar al fútbol. Hemos estado también en Zapriza con sus entrenadores, con compañeros de las inferiores, de las fuerzas básicas, donde comenzó a hacer sus pinitos. Y es un poco contar una historia mágica, ¿no? La historia de la ambición, la historia del esfuerzo, la historia de la dedicación y también la historia de la paciencia y de haber sabido cómo superar obstáculos. Eso tiene un final feliz que es jugar en el Real Madrid. ¿Por qué Keylor? Aparte de que es el portero titular del Real Madrid, ¿pero por qué Keylor? ¿Qué le llama la atención? Que lo hizo venir hasta Costa Rica, volar muchísimo. Sabemos que es un poco complicado recorrer todo Costa Rica porque donde vive Keylor no es en la capital, es un lugar bastante largo. Puedo decir que hemos cruzado el Cerro de la Muerte y hemos hecho, estoy hablando aquí, o sea que ha sido exitoso ese cruce. Es un placer estar en Costa Rica. La verdad que estamos encantados con el país. Es un país hermoso por la temperatura, por la vegetación, por el verde, pero sobre todo por la gente. La gente es muy cálida, muy amable, muy generosa. Uno se siente muy cómodo todo el tiempo y ha sido una forma de trabajar. Es más, no me quiero ir. La verdad que estoy contando las horas, haciendo cálculos para intentar quedarme o disfrutar un poquito más de este país. ¿Por qué Keylor? Me preguntabas porque es una historia muy bonita. Una historia de superación, una historia de saber qué hacer en cada momento, entender cómo comportarse en cada momento de su carrera para saber aprovechar las oportunidades, que son pocas, porque ocupar el marco del Real Madrid posiblemente es una de las tareas más difíciles del mundo. Y allí está, evidentemente allí radica uno de los porqués. Hay un portero tico en el Real Madrid, hay un hombre que ha comenzado desde muy abajo, también en España, en una segunda edición, pero que soñaba y que tenía mucha seguridad de que algún día iba a llegar a jugar en un equipo muy importante. Bueno, eso se ha dado y creemos que allí radica el gran atractivo de la historia. Después de pasar el cerro a la muerte y sobrevivir y venir hasta acá, ¿qué le pareció al Proyecto Gol? Porque esta es la casa de las elecciones nacionales, no solo de Keylor, sino de todas nuestras elecciones nacionales. ¿Qué le pareció al Proyecto Gol? Donde se prepara también al portero del Real Madrid para los partidos eliminatorios. Si me invitan me quedo también aquí, porque es precioso. Unas instalaciones de primer nivel, en un entorno fantástico, con vegetación, con un lago precioso, que todos los futbolistas pueden concentrarse aquí, pero también relajarse de cara a los partidos importantes. Muy bonito. Además, alejado un poco de la gran ciudad, de la urbe, del tráfico, de las preocupaciones. Un oasis para trabajar muy cómodamente. ¿Podemos decir que no tenemos nada que envidiarle a las grandes instalaciones de Europa, o sea, que radica en España también? Mire, Valdebebas, la ciudad deportiva del Real Madrid, es posiblemente la instalación más importante de fútbol. Porque es moderna, porque se construye hace poco, porque es muy ambiciosa, porque tiene edificios, tecnología, canales de riego, bueno, pero no tiene lo que sí tienen ustedes, que es un verde que entra en armonía con los edificios y que hace que sea muy disfrutable. Y además en invierno en Valdebebas hace mucho frío.